3, 4, 3, 2, 1 Señoras y señores, el pueblo ha escogido el bailarín ganador en la primera batalla de Baila Si Puede de Técnicos y Producción. Ustedes escogieron quién es el ganador de la primera batalla en telemundopr.com Y el ganador con un 42% lo es el número 2, Adolfo Antivero con Lidia. ¡Ganó Adolfo! ¡Ganó Adolfo! ¡Wow! Un 42% Adolfo. ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Qué swing! Lidia. Así que Lidia se llevó 200 dólares gracias Adolfo. El primer baila si puedes y pendiente que la semana que viene vamos con otro reto. Otra batalla más en el baila si puede. Así que Lidia te lleva... Vamos a ir donde el ganador. El ganador. Muchas felicidades productor. Hiciste ganar a Lidia. Tú vienes de atrás. O sea, tú eres... ¿Cómo te explico? Iba a decir algo de política pero no lo voy a decir. Tú venías de atrás pero que nadie pensaba que ibas a ganar y ganaste. ¿Qué puedes decir? En el hipódromo sería el caballo dañado yo directamente. Tú eras como... El riego, el riego. Exacto. No, bueno. No, gracias. La verdad no puedo creer que haya ganado. Le puse el corazón. Saludos a mis rivales que somos bailarinas. Saludos a Feli. Saludos a Feli. Saludos a Quique. Así que... Grandes bailarinas. Pero productor, la semana que viene vamos a hacer el nuevo Baila Si Puedes. Pero... El público va a escoger. El público va a escoger. Nuestro campeón aquí, Remundi, hoy tiene el tobillo un poquito lesionado. Pero... Pero, Remundi dice que gana. La corona es del dijo. Me atrevo a desafiarlo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Raymundi! Señoras y señores, la semana que viene un mano a mano el productor contra Raymundi. ¿Estamos listos? ¿Eso va? Sí. Vamos al próximo juego ahora. Vamos, vamos al próximo juego. Muy bien. Bueno. Ahora, señoras y señores, llegó juego nuevo. Se llama Juego Abecedario. Gracias a nuestra buena gente. Mira. De NUC Online. Mira. ¿Quién tiene el poder en sus manos para salir adelante? ¿Quién tiene el talento para transformar nuestro país aún en los momentos más duros? Lo tienes tú. Lo tienes tú. Escucha bien. Y ese poder lo llevas al máximo aún estando en casa. Matriculándote en un grado asociado, bachillerato o maestría con excelencia académica. De National University College División Online. Matriculate ya. Estudia desde casa. 100% online. Que las clases comienzan en mayo. Así es. Llama al 1-888-431-0121 o accede a online.nuc.edu. National University College Online División. Si puedes. Bueno, tengo el juego del Abecedario. Yo voy a tener a dos participantes. Los participantes van a escoger qué tarjeta quieren usar para ellos. O la 1 o la 2. La que ustedes quieran. Y entonces van a tener un minuto 30 para decirme un nombre con la letra que yo le dé. Un ejemplo. Si le doy la letra L. Le dice un nombre de mujer. Lilian. Y entonces va a tener un minuto 30. Y entonces vamos a estar contando todas las correctas acá. El más que conteste correctamente en 1-30 se va a llevar 200 dólares en efectivo. Eso. Bien fácil. Yo sigo el Abecedario y le digo un ejemplo con la S. Un punto cardinal. Y ella me dice o él me dice. Bien fácil. Tenemos allá la participante por medio de Zoom. Kelinet de Ponce. Kelinet. Ahí está Jorge. Mira, Jorge desde Caguas. Desde Caguas, Puerto Rico. Tengo a Jorge. ¿Estás bien? Mira, Jorge. ¡Hey, Jorge! Está cómodo ahí. Tirado para atrás. Mira, Jorge. Aprende. ¡Jorge! Atiende el juego. Te da un bolazo. ¡Jorge! ¿Qué haces? ¡Jorge! 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 Va soñando con lo que va a hacer con los 200 pesos. ¡Jorge! ¡Jorge! ¿Me escuchas? ¡Jorge! ¿Me escuchas? ¡Estás riendo! ¡Estás riendo! ¡Mira! ¡Jorge! Vamos a ver si tengo por ahí a Kelinet. ¡Kelinet de Ponce! ¡La tengo! ¡Hola, Kelinet! ¡Kelinet! ¡Me escucha, Kelinet! ¡Kelinet! ¡Kelinet! ¡Habla, Kelinet! ¡Está bien! ¡Uepa! ¡Kelinet! ¡Kelinet! ¡Me escuchas! ¡Hola, Kelinet! ¡Hola, Kelinet! ¡Hola, Kelinet! ¡Me escuchas! ¡Me escuchas! ¡Está en mute y tienes que quitarle el mute a Kelinet! ¡Ahí! Tengo a Jorge de Kaguas y tengo a Kelinet de Ponce. Es bien fácil el juego. Se llama juego de abecedario. Yo le voy a dar la letra y le voy a decir algo, un objeto o algo que me tiene que decir con la letra Z, con la letra C, con la letra B, con la letra A, la letra que yo le dé. El más que me conteste correctamente en un minuto y 30 segundos se va a llevar 200 dólares en efectivo. Ahí tengo a Mari. Vamos a ver, Mari. Mari, ¿cómo estás? Bien. ¿Tú eres de qué pueblo, Mari? De Atillo. De Atillo. Mari, este es el juego del abecedario. Yo te digo una letra, te digo una letra y algo con esa letra. Te voy a decir, tú me dices, rápido, algo con esa letra. Si no te la sabes, me dices paso. ¿Está bien, mi amor? Ok. Vas a tener un minuto 30. Tienes que contestar y contestar. Si no te la sabes, me dices paso. ¿Está bien? Ok. Ok. Mari, preparada. Un minuto 30. Juego de abecedario. Comenzamos ya con la A, una marca. Adidas. Sí, correcto. Próxima, con la B, una fritura. Bacalao. Bacalao. Con la C, un color. Paso. Con la D, una bebida. Paso. Con la E, una prenda de vestir. En agua. En agua. En agua. En agua. Con la F, una fruta. Tresa. Tresa. Con la G, un país. La C, dosia. La petaña. Paso. Con la H, una verdura. Paso. Con la I, una capital de país. Paso. Paso. Con la J, un nombre de hombre. José. Con la K, un estado de Estados Unidos. California. Con la L, una prenda de vestir. Liga. Con la M, un nombre de mujer. Marta. Marta. Con la N, una marca. Tiempo. ¿Qué dijo? Nike. Muy bien. Ok. Producción está verificando cuáles, cuántas buenas hiciste. Porque puede ser que te hayas equivocado. Ellos solamente están contando las buenas, las que son correctas. Y ahora, ¿ella hizo cuántas? Siete. Muy bien. Hizo, Marí hizo siete correctas desde Atillo. Ahora, el próximo participante. Lo tengo por ahí en línea, Josian. ¿Quién es el próximo participante? Vamos a ver. Tengo por ahí. Dímelo, Jan. Ahí está, Jan. Jan, ¿cómo estás? Jan. Jan, ¿me escuchas? Jan de Yauco. Jan, ¿estás bien? Jan, ¿estás bien? Jan, ¿estás bien? Jan, ¿me escuchas? Siete, siete son siete. Jan, ¿me escuchas? Déjame ver por ahí quién tengo. Vamos a ver. Jan estaba desde Yauco. Vamos a ver. Vamos a ver, buscar otro participante por ahí. Va a tener un minuto treinta. Vamos a ver. ¿Quién tengo por ahí? Ángel, dímelo, Ángel. Ángel, ¿estás bien? Todo bien. Todo bien, Ángel. ¿De qué pueblo eres? Calleí. ¿De Calleí? ¿De Calleí? Sí. Ok. Mi amigo, el juego es bien fácil. Te doy una letra y tú me dices el objeto que yo te voy a presentar. ¿Está bien? Ok. Comenzamos. Ok. Comenzamos ya. Con la A, una fritura. Arepa. Con la B, una bebida. Puedes pasar, si no sabes. Paso. Con la C, una marca. Paso. Con la D, un color. Clark. Con la E, un nombre de hombre. Eduardo. Eduardo. Con la F, una capital de país. Paso. Con la G, una prenda de vestir. Gabán. Con la H, un fenómeno natural. Huracán. Con la I, un estado de Estados Unidos. Indiana. Con la J, una verdura. Paso. Con la K, una marca. Paso. Con la L, un nombre de mujer. Luisa. Con la M, un pueblo. Para ti. Con la N, una ciudad. Paso. Con la O. Tiempo. Bueno, mi amigo lo hizo muy bien. Vamos a ver, estamos contando. Producción está contando. Y me dicen que Ángel de Calley hizo ocho correctas. Eso significa que Ángel de Calley se llevó los 200 dólares. Vamos, una pausa. Venimos rápido. No se va a llegar. Esto está bueno. Puerto Rico, cana, gana. Puerto Rico, cana, cana. Puerto Rico. Puerto Rico, cana, puerto rico.